Con Agustín Acosta, director de la UDAI, o es jefe de la UDAI acá en San Pedro de Jujuy, para aclarar algunos temas con respecto a la tarjeta Argenta. Muy buenos días. Buenos días, bueno, para aclarar, el programa Argenta sigue vigente y viene ahora con mejores y mayores beneficios para los jubilados. Lo que sí, se elimina lo que es la tarjeta Argenta, pero ahora, cuando pidan crédito después del 28 de noviembre, se le acreditará en forma directa en la cuenta sueldo del jubilado. Un ejemplo, piden 10.000 pesos de crédito, se le depositará automáticamente en la cuenta del jubilado. Entonces, el jubilado ahí podrá optar, va a tener el dinero en ese sin cuenta y podrá sacar el 100% de efectivo del banco o podrá utilizar la tarjeta de débito, la que usa para ir a cobrar. Algo que pasaba en el día de hoy, porque sigue la Argenta hasta el 28 de noviembre, que el 50% lo sacaba en efectivo y el otro 50% tenías que usar sí o sí la tarjeta Argenta en algunos comercios donde reciben a Argenta. Ahora, con este nuevo sistema, el jubilado tendrá el 100% del dinero para poder sacar o utilizarlo con la tarjeta de débito que lo usan, la mayoría de los comercios la aceptan. Otra de las modificaciones que tuvo, y un más beneficio, que antes era hasta 30.000 pesos el límite, ahora hay hasta 40.000. Se amplió. Se amplió el beneficio. Y otro beneficio también es que se bajó lo que son los costos, los costos financieros, el costo financiero total. O sea, los costos administrativos se han reducido. ¿Por qué? Porque antes la empresa que proveía la tarjeta le cobraba una comisión de 5 a 7% al jubilado. Hoy ya no va a existir eso, a partir, mejor dicho, del 28 de noviembre. Una cosa que hay que aclarar, por ejemplo, hasta el 25 de diciembre se va a poder utilizar la tarjeta Argenta. Y en caso de que te siga sobrando un saldo en la tarjeta Argenta, por ejemplo, después del 25 de diciembre, ese saldo se va a acreditar automáticamente en la cuenta sueldo del jubilado. Entonces esto es mucho más fácil, mucho más rápido. Podés contar con el 100% del efectivo y no como antes con un 50%. Y como les dije, o sea, pasó de 30.000 a 40.000 pesos y las tasas son más, son mucho mejores para los jubilados. O sea, que se desaparece solamente el plástico que es la tarjeta Argenta, pero los beneficios se van vinculando con las otras cuentas bancarias. Así es, así es. Lo que desaparecería es el plástico Argenta, por así decirlo, pero igual se estaría utilizando la tarjeta de débito que es la que usan los jubilados para cobrar. Bueno, una de estas cosas, por ejemplo, en varios lugares han dicho que el programa Argenta no iba más, al igual que, por ejemplo, Conectar Igualdad. Otra cosa que también decían que no va más, que no está, para comentarle también a la gente, la semana pasada se entregaron más de 300 computadoras aquí en San Pedro, en distintas escuelas y también en una escuela del piquete. O sea, Conectar Igualdad sigue tan bien y también se hace entregar más de 300.000 en todo el país. O sea, es algo que también hay que salir a desmentir porque son cositas que lo único que hacen es marear a la gente. Bueno, aparte de los beneficios de la Argenta, ¿continúan los mismos hasta el momento, no? La parte de los viajes y todo eso, ¿o no? Sigue, sigue, todo eso sigue. Pero bueno, o sea, se igual se irá informando, informando más que nada los nuevos beneficios, pero los beneficios, ya los dije recién, son muy buenos, muy positivos para los jubilados y para los pensionados. En estos tiempos de trabajo, ¿no? En estos meses que has iniciado a trabajar, ¿cómo ha sido el recibimiento de la gente por parte de tu gestión hoy en día? No, muy buena, o sea, una de las cosas que estamos haciendo es salir de acá, de la oficina. Ya varias veces, por ejemplo, me acuerdo, una de las primeras veces que salí en Santa Clara a un centro de jubilados, vale, el centro de jubilados que está ahí, nos decía, antes Anceno llegaba hasta acá, llegaba hasta la municipalidad que está al lado y se iba. Y en muchos casos, acá en la mutual de la otra cuadra, como que voy constantemente también a dar charla y también a estar en contacto con los jubilados. Y esto no solamente está pasando acá en San Pedro, sino está pasando en el resto del país, donde se lo ve, por ejemplo, a Basa Vilvaso, que es el director nacional visitando constantemente centros jubilados mutuales. Y, bueno, ahí uno sabe más o menos las necesidades que tienen los jubilados. Y una de las necesidades era este tema de la tarjeta argentina. Que, bueno, han escuchado y, bueno, los beneficios son mucho mejores ahora. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.